Bendecidos de Dios, un abrazo para todos. El Ruach, el Espíritu Santo de Dios, el mejor vino. Juan capítulo 2, versículo 7 en adelante. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. El Señor Jesucristo reservó y les dijo a ellos que qué alegría que puedan tomar y beber del vino que es el Espíritu Santo de Dios. Podemos ver el milagro de Jesús convertir el agua en vino. Su primer milagro delante de muchos testigos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada hay imposible. Él todo lo puede hacer. Y deja que Él te llene de su Espíritu Santo para que se vaya de ti toda esa tristeza, toda esa soledad. Deja que seas embriagado o embriagada con la presencia del Espíritu de Dios. El cual puede traer para tu vida satisfacción y plenitud. Así que yo te quiero invitar ahí donde estás para que le pidas al Espíritu Santo de Dios que en estos tiempos que es el mejor vino sea derramado sobre tu vida y cambie tu tristeza en danza y traiga alegría a tu casa y a tu familia. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, precioso, hermoso, tú eres el mejor vino. Tu palabra declara, Señor, que en los postreros días derramaría de tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios es el mejor vino, el gozo perpetuo. Hoy por eso presento delante de ti todas las personas que me escuchan para que tú seas llenando, Señor, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, vivifica cada vida que nos está escuchando en esta hora, allí donde se encuentran, en casa, en los hospitales, en las cárceles, donde quiera que estés, en cualquier lugar de la tierra, el Espíritu Santo de Dios traiga un gozo perpetuo sobre ti, en el nombre de Jesús y sobre tus familias. Amén. Un feliz lunes.